¿Qué es el festival? Por eso aplaudo el homenaje de esta edición a la cineasta Patricia Ferreira, que más allá de su condición de mujer, nos da una auténtica lección de cómo trabajar en este arte. Ella nos dice que si de verdad se quiere emocionar al espectador, hay que tratarlo con total sinceridad, y eso implica documentarse bien. Este premio, esta señal de honor a mi carrera, significaba volver a casa. Volver a una casa donde nunca había estado antes, porque no había venido aquel año en que me dieron los dos premios por la aventura garífuna. Pero, al fin y al cabo, nuestra casa es allí donde nos quiere. Entonces, yo tenía el recuerdo de aquellos dos premios por la aventura garífuna que me hicieron una enorme ilusión, me levantaron absolutamente el ánimo y me impulsaron a seguir trabajando en aquella serie tan difícil. Y aquel recuerdo y aquel cariño de repente se repetía cuando un día me llama Patricia Española y me dice que me han concedido la señal de honor. La respuesta que tiene, que se podía hacer ciertas cosas a la improvisación. El recuerdo hacia el espectador y, por otro lado, otra constante es su trabajo. Como un ejemplo contrario, lo hemos hecho como hemos podido, pero ya tengo mucho error. Me parece claramente contradictorio la propiedad de los sinafones de hace 50 o 40 años. Entre qué es realidad, qué es ficción, ¿no? Desde el principio. Entonces, intentar pensar que la realidad fluye por allí. ¿Tú os conocéis? ¿Dónde había una secuencia que era fundada por todo el mundo? Quiero dedicarme un año más a formar parte de esta fundada por el señor y dos directores, Gabriel Velázquez y la propiedad de los sinafones. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde el eco dijo, huye su vida, tuya su cara, bajo el burlón. Mira, de las estrellas, que con indiferencia hoy, me veo. Y aunque no quise el regreso, con indiferencia hoy, me veo. Y siempre sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras. Te busca, te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, queremos comentarles que desde la organización previa a este programa que vamos a estar presentando del 1 al 5 de abril aquí en Zacatecas, pues tratamos de convocar a las diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas para que participaran y tanto docentes como estudiantes puedan conocer del trabajo, pero también de esas historias que nos ayudan a enlazarnos con realidades, en puntos muy lejanos, con realidades específicas de mujeres, específicas de poblaciones y su cultura, su esfuerzo por rescatar algunas tradiciones. Todo esto ha sido muy bien aceptado por los organizadores internos de cada subsede en las escuelas de la universidad. También quisimos convocar a estudiantes del nivel bachillerato, estudiantes que estarán admirando todos los materiales que se están produciendo con temáticas que atañen directamente a sus realidades, sobre todo en esta edad de la adolescencia, de la juventud, en donde podemos enterarnos a través de los documentales sobre las realidades de otros jóvenes. Entonces envío un saludo, un agradecimiento a todo el comité organizador de ESPIELO, por supuesto, a la Sociedad Española de Cine e Imágenes Científicos en España, al secretario general Gerardo Ojeda, por supuesto, a Rogelio Sánchez y directamente a Patricia Español, directora del Festival ESPIELO. Muchas gracias desde Zacatecas. Buenas tardes, queridos amigos, vecinos, visitantes, directores, miembros del jurado, profesores, estudiantes, todos en general. Sed bienvenidos a la decimoséptima edición de ESPIELO, que este año, bajo el lema de Alson de la Música, nos va a traer todo lo relacionado a la música y a los músicos. ¿Cuánto podríamos decir de todo esto, de la música desde el inicio de los tiempos? Esto es lo que nos dirán todos los que participan ahora en ESPIELO. La música como lenguaje universal, la música como medicina del cuerpo y del alma, pues todo eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, les quiero explicar esta conexión que hemos tenido con Zacatecas, con México, porque esta es una novedad de este año, que gracias a ESPIELO, gracias sobre todo a la SECIC, tenemos, contamos con ellos y es una subsede en Sudamérica, en Zacatecas, en México. Esperamos que la colaboración con ellos sea muy provechosa. Quiero presentarles a las personas que están conmigo, a los que tenemos que agradecer especialmente su colaboración, siempre su ayuda, su presteza a estar con nosotros. Tenemos a Rogelio Sánchez, Verdasco, presidente de nuestro jurado, a José María Jiménez Macarulla, alcalde de Montaña, a Joaquín Palacín del Toro, director general de ordenación del territorio, en representación del Gobierno de Aragón, y a Enrique Cambosán, presidente de la comarca de Sobrarbe. También quiero nombrar a María Pusón, de la Junta Directiva del Centro de Estudios de Sobrarbe. A todos ellos, muchísimas gracias por toda la colaboración que año tras año, edición tras edición, nos vienen prestando. Quiero hacer también una mención especial a los cerca de 100, entre 90 y 100, estudiantes de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, que nos acompañan como todos los años. Sed bienvenidos, os agradecemos mucho vuestra asistencia y esperamos también aprender de vosotros y de vuestra colaboración. Quiero hacer un especial agradecimiento a todos los voluntarios, a los voluntarios que de forma desinteresada y todos los años y cada vez más colaboran y hacen posible que esta edición salga adelante, esta y todas. Mi especial agradecimiento a todos ellos y especial agradecimiento también al público que año tras año sigue siendo tan fiel. Esperamos que en estas nueve jornadas dedicadas a la música y a los músicos, de los que se puede decir que todo el mundo sabe, pero desde luego Sobrarbe vamos a acreditar que vive con la música y que vive de la música, os esperamos que os guste y que os sea muy ameno. Y ya sin más, quiero dar paso primero a Roquelio Sánchez, que nos va a presentar a todo el curado y también después, para finalizar, a Enrique Campo, presidente de la comarca, para que dé por inaugurada esta edición. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros durante todas las jornadas. Muchas gracias. 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 Oscar Salguero. Gracias. 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 nuestro festival. Bueno, voy a ser muy breve porque lo verdaderamente importante es que comience el festival y podamos disfrutar cuanto antes de estas 40 proyecciones. Tres conciertos y, bueno, coloquios y numerosas actividades paralelas. Quiero dar un saludo muy especial a Curado, a los ha nombrado Rogelio, pieza clave para el desarrollo de este festival y sobre todo también para todos los voluntarios. Gracias por vuestro trabajo y disponibilidad y también a Manuel Garrido, nuestro homenajeado en la sección Maestros y un buen conocedor de nuestra cobarca. Tengo que dar las gracias y también disculpar a la diputada de Cultura que no ha podido estar hoy aquí en la inauguración de este festival. Sí que se ha comprometido a venir a la tronsura, a la Diputación Provincial, al Gobierno de Aragón, pues que siguen apoyando nuestro festival año tras año, tanto por la calidad cultural como por la dimensión y promoción turística que estamos alcanzando. Por supuesto, muchas gracias, alcalde, una vez más, al Ayuntamiento de Voltaña y al Centro de Estudios de Sobrarme, que desde la primera edición ya colaboraban con nosotros y son una parte muy importante de este festival. Así, pues, como hemos dicho anteriormente, la comisión permanente, que yo pienso que es el motor principal de que esto funcione. Quiero saludar muy especialmente a los 91 estudiantes de Antropología de la Universidad Consultense de Madrid que nos van a acompañar este primer fin de semana y también enviar un saludo a aquellos que nos siguen desde México en esta nueva sede, Zacatecas. Y al son de la vida es el lema elegido para este año, una edición por donde la música y los músicos van a ser protagonistas en la que hasta los vecinos nos vamos a sorprender del increíble panorama musical de esta comarca. Gracias a ese proyecto de Sobrarme Sol, de Somos, y que podremos ver esta noche. También quiero dar mi enhorabuena a todos los documentalistas, no solo a los seleccionados, ya que esos trabajos nos acercan a realidades y culturas en ocasiones desconocidas para nosotros y que nos permiten viajar por el mundo desde las butacas de este cine. Gracias por ofrecernos vuestros trabajos. Bienvenidos todos a los que venís desde lejos también, por supuesto, los que nos visitáis por unos días y los vecinos de Sobrarme que año tras año llenáis esta sala. Espero de veras que disfrutéis de este espiello y ya os lo doy por inaugurado. Muchas gracias. 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 Gracias.